Atáscate ahora que hay modo. Esta es otra hoja de papel volando. Puede parecer un dicho un tanto vulgar, pero muy apropiado para calificar a esos políticos, a esas políticas que una vez que no lograron sus objetivos dicen, pues ahora a fundar nuestros propios partidos. Si López Obrador pudo llegar a la grande fundando su propio partido, ¿por qué nosotros no? Y ahí los tiene afanosos los descendientes de Elba Esther Gordillo, concretamente su nieto. Y por otro lado la señora Margarita Zavala, ¿verdad? Que cuando se le solicitaba en el sexenio de su marido que transparentara lo que tiene en pertenencias, pues jamás lo pudo hacer visible como la mayoría de los políticos de ese calibre estamos. El excandidato a la presidencia, que ni siquiera en su momento pudo hacer permear su nombre ante la comunidad, quiere otro tanto. Y tiene usted cuántos más surjan al completar los requisitos que establece el instituto para poder dar de alta a un partido. Si alguien está desacreditado en este país, es precisamente la partidocracia. Y porque se han pervertido todos aquellos fines para los que fue creado en cuanto a poder llegar al poder en medio de una democracia. Y se hicieron cotos de poder y se comercializa con ellos. Y sin medida y sin ningún pudor, son franquicias de tipo familiar en donde viven como reyes y no se molestan en nada para nada en cuanto a salir y dejar la posibilidad de que otros nos representen con dignidad. Esta situación tiene que cambiar y es uno de los pilares en donde todos tenemos la obligación de colaborar mediante la presión, mediante la organización y que los lleve a restringir totalmente todas esas exageraciones en donde es una vergüenza, son como aves de rapiña, en donde el pueblo, estando tan lleno de necesidades, tiene que ver a sus nuevos emperadores, cómo quieren multiplicarse como moscas. Ya les supo bueno. ¡Duro con ellos!